¿Qué es la esperanza? Claro que la hay. Pero vamos a salir de esto en cuánto tiempo. Es un poco complicado responder esa pregunta. Porque tenemos dos alternativas. Aunque logremos sacarlo en el mediano y largo plazo, después de escribir las páginas aún más siniestras de nuestra historia, provocadas esas páginas siniestras por un gobierno genocida y unas fuerzas armadas enfeudadas a ese gobierno de malandros que decide entrar en guerra abierta contra su propia población. Y eso nos lleva entonces a una guerra de poca intensidad o de baja intensidad, donde conoceríamos fenómenos no vistos hasta ahora por décadas de terrorismo, de contraterrorismo, de control de zonas militares, de un país descuartizado. Miren ustedes a qué puede llegar el chavismo. Yo no diría que llegamos a un escenario como el de Siria, pero la pasta humana, más bien animalizada, de quienes dirigen nuestro país, da para imaginar que quisieran ellos conservar el poder aunque sea sobre una montaña de caráveres. Recuerden que son alumnos de Castro y por sin faltaran desgracia los dirige Fidel Castro y Raúl Castro desde La Habana. Y en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, está el señor Ramiro Valdés, alias Charco de Sangre, de la vieja dirección del PC cubano, de la vieja pequeña camarilla de los Castro y que va allí, pues, para los asuntos coloniales cubanos en Venezuela a dictar pauta de qué se hace y qué no se hace. La perspectiva siniestra de mantenerse en el poder maduro quizás logre una página menos trágica, pero igualmente dolorosa porque se nos siga sometiendo esta esclavitud si la llamada oposición blandengue y los fanáticos de los dólares se van a ese famoso diálogo de Miraflores para pactar nuestra sangre, para pactar nuestra sangre, nuestros muertos, nuestros presos, la dignidad del país, el ansia de libertad y resultan entonces los favorecidos, esos dialogadores, con ser ahora los portavoces, algo así, de un país que es sólo el de ellos, pero no es el nuestro, de una oposición que será de ellos, oportunista y venal, pero que no es la nuestra. Será inútil los esfuerzos que hagan por posar ahora de radicalizados. Por ahí anda uno pidiéndole un debate a Maduro. Maduro, debate conmigo porque ahora sí vas a ver quién soy yo. Bien tonto es Maduro si se le ocurre creer que va a personalizar ese debate, pero más tonto es el otro que se lo pide creyendo que el otro se lo va a dar. No, mis amigos, a este régimen tampoco uno se le puede entregar. No, a todo amigo que persigan, que lo ataquen por los medios, que lo amenacen con prisión, no se dejen agarrar, pasen a la clandestinidad, asílense, crucen por los caminos verdes. Si presumen que van a ser perseguidos, no les den el gusto porque es sencillamente una tontería caerle preso a Maduro. Habiendo tanta gente que puede protegernos en sus casas porque la clandestinidad es la que nos espera como próxima etapa para la lucha contra este régimen. Ahora bien, pero usted solo plantea, me podían decir, solo dolor. Bueno, yo no estoy aquí para ganar votos, mi amor. Yo no estoy aquí, amigos, venezolanos de bien, trabajadores, empresarios, mujeres de Venezuela, jóvenes. Yo no estoy aquí buscando unos votos para no sé qué contiende electoral futura. Yo estoy aquí para decir verdades, amargas verdades. Nuestro país lo han vendido a Cuba. Lo han vendido a las mafias. Nuestros dirigentes opositores solo trabajan para sus intereses crematísticos y de representación con nuestros votos que el gobierno les deja unas porciones para ganarse con sus chambas de cuentadantes y usando nuestra credibilidad como su carta aval para presentarse luego como dialogadores con el gobierno siniestro de Maduro y de Dios dado. Nunca hay que olvidar que son como las bailarinas de Cancán que levantan la patita simultáneamente el gobierno Dios dado Maduro Marudo Dios dado y al que hay que sumarle siempre a Ramírez el más grande estafador de la historia universal porque hay que ver lo que es administrar centenares de miles de millones de dólares centenares de miles de millones de dólares se dice fácil ¿cuántos tienes escondidos Ramirito para ti? Bien hay que agregarle también la cúpula militar esa mafia del poder tenemos que derrotarla ¿y cómo se le derrota? manteniendo lo que hemos hecho más nada lo que hemos hecho profundizarlo pero con una situación que debemos provocar nueva que es la que inaugura María Corina con la movilización que convocaron los opositores dignos contra la ocupación cubana fuera Cuba de Venezuela fuera los castristas que controlan nuestras fuerzas armadas ¿hasta cuándo son cipayos de Fidel Castro de Raúl Castro? ¿hasta cuándo títeres uniformados de oficiales cubanos que para desvergüenza de quienes le obedecen y para vergüenza nacional están allí recibiendo órdenes de esos esbirros el país va a ser distinto porque una junta cívico militar un día de estos apoyándose en esta insurrección latente de lo mejor de nuestro pueblo apoyado en esas multitudinarias manifestaciones que quieren una solución porque quieren la salida de este poder espurio de Maduro y de Diosdado esa junta cívico militar de transición pondrá orden y nos permitirá salir del caos y tendrán la confianza del país para que nuestra moneda vuelva a ser confiable para que las inversiones lluevan sobre esa tierra de gracia que es nuestro país volveremos a ser hermanos todos volveremos a saludarnos aquellos incluso que fueron adversarios políticos todos tendrán lugar no los malandros habrá que ilegalizar partidos como el PCV habrá que meter bastantes presos por desfalcar las arcas públicas habrá que extraditar modificando la constitución de ser necesario o adoptando una nueva o devolviéndonos la del 61 que no hemos debido dejar perder pero hay que modificar esto porque tenemos que tener garantías debemos perdón tener garantías de que los que han mandado toneladas de cocaína a otros países esos países lo reclamen y paguen allá décadas de cárcel además hay que recoger la platita hay servicios especializados en todo el mundo para hacer traer de nuevo inmensa fortuna de falcada a ver bolichicos devuélvenos tu coto de casa en España tus 6 7 mil millones de dólares cada uno de ustedes como testaferro de Maduro de Diosdado o de Ramírez que es el gran atestante si es que existe el término de fortunas malavidas que por la vía de otros están en la banca no diré cuáles para que no las saques de allí y ponerle la mano tan pronto podamos amigos el país será distinto porque puede haber una reconciliación solamente si se quita del medio a los asesinos a los esbirros a las bandas nazis rojas que andan por allí matando jóvenes en la cabeza el país será distinto porque lo haremos un país de esperanza y de prosperidad palabra de honor palabra de venezolano palabra de alguien que no le dará el gusto ni a Mario Silva ni a García Carneiro que me querían echar el guante para tenerme preso y anónimo pues no me le fui les dejé el pelero porque quería hablar con ustedes desde aquí y no silenciado en una mazmorra del régimen les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común estamos más cerca de lo que mucha gente se imagina por internet por las redes los venezolanos seguirán sabiendo la verdad seguirán oyendo las voces de la insurrección civil hasta pronto la insurrección de la insurrección